Gracias por ver el video 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 que se producen en esta costa privilegiada, mediterránea de Granada, que ha sido la zona pionera, la primera que yo cumplido en estos cultivos en los que yo participé en alrededor del año 60. Y después Málaga, hoy Málaga tiene el 70% aproximadamente de la producción de cada una de las dos especies, aguacate y mango, que ha superado a esta costa porque allí en la Axarquía hay mucho terreno y había muchas más posibilidades, y además con terreno no hay otro, porque en la Azarquía siempre ha valido mucho dinero. Dicho esto, tenemos que felicitar a los que nos estamos dedicando a estas producciones, porque si bien en el año 2003 que yo estuve en el comité organizador del V Congreso Mundial del Aguacate y que fuimos capaces de traer a Torremolinos, que es donde se celebró 1.500 personas de Sudamérica, ha sido el Congreso que se ha celebrado más importante de tantos como ha llegado, llevamos que el último ha sido en Perú, a la que hay un de esas, ¿no? Y desde luego en el recuerdo queda que España, que es uno de los productores, no de los más importantes ni muchísimo menos, porque las producciones nuestras son muy modestas estas, que además no van a crecer mucho más porque se está repantiendo con el mango, pero que duda cabe de que España tiene historia, tiene tradición y entre todos los congresos la participación de nuestros técnicos que han avanzado muchísimo en torno a esta especie pues están participando de una manera prioritaria y creo que esto es una satisfacción para los andaluces porque en definitiva aquí está la Mayora, está Churriana, también tenemos las palmerillas de Cajamar, en fin, son centros de investigación que se están dedicando a aclarar, a enseñar y a hacer partícipes de todas sus investigaciones a los agricultores que quieren acercarse a todo esto. Por cierto, ya lo ha dicho Pepe Segura, que yo estoy escribiendo en este periódico unas páginas con el propósito, y algunos agricultores lo están haciendo, de que me están encantándolas después porque yo estoy hablando, cada mes como se publica el periódico, de las últimas cuestiones importantes en torno a esta industria de lo tropical en general, no solo del aguacate, sino fundamentalmente del aguacate del mango porque tenemos aproximadamente unas 7.000 hectáreas de aguacate y otras 5.500 a 6.000 de mango, pero con un futuro creciente porque el mango tiene una posibilidad por encima del aguacate. Es decir, cada uno tiene una alternativa importante que los agricultores ya bien conocen, pero que yo voy a decir aquí para los aficionados, los frutos tropicales que somos todos, porque todos somos consumidores. El aguacate tiene la faceta de que la maduración de la variedad Haas, que es este que es muy feo, que es la estrella de todas las variedades, empieza a madurar en el mes de diciembre, pero por aquello de lo que dice precisamente aquí en este libro la introducción, la mejor cámara frigorífica y el mejor almacén del aguacate es el propio árbol, porque frente a otras especies frutales que cuando dice he madurado, aquí estoy yo, me coge, me cosecha para llevar en el mercado o me caigo y ya no vale porque se va a deteriorar inmediatamente. El aguacate aguanta en el árbol 5 meses, es decir, desde el mes de diciembre que ya tiene un porcentaje de grasa suficiente para que tenga alguna maduración adecuada en 6, 8 días, puede, si el agricultor ve que el precio no le conviene o porque le interesa más esperar, porque siempre coge algo más de peso, el hecho de que va cogiendo algo más de peso, pues se puede esperar al mes siguiente o al otro mes o al otro mes, llegar hasta el mes de abril, llegar hasta el mes de mayo, incluso hasta en el mes de junio, que ya al partir de ahí todas las grasas que contiene, pues empiezan a oxidarse y ya deja de tener el sabor delicioso del fruto de la variedad Has, que es la que se va a imponer de una manera definitiva y probablemente ya van a quitarse de medio las demás variedades porque esta es la variedad estrella que vale un precio extraordinario. Entonces yo felicitaba a los agricultores, como me felicito a mí mismo, porque mientras que en el año 2003 en nuestro congreso todos los participantes estábamos asustados, sobre todo muy asustados, en general a nivel mundial, todos los productores de aguacate, no solo nosotros, pero nosotros en particular, porque las producciones eran crecientes, iban a más de una manera tremenda, como se ha consolidado en Chile, que han cuadruplicado las plantaciones en los últimos 15 años, ha empezado Perú hace 10 y bueno, pues se va a elegir el principal productor a la cuenta de 6-8 años. Esto es imparable, México sigue creciendo, que fueron los pioneros de la aguacate y estábamos en el año 2003 preocupados, todos los técnicos y todos los agricultores a nivel internacional, porque si bien la oferta, las producciones estaban creciendo de una manera desaforada, tremenda y se esperaba que el mercado se inundara y no valiera el dinero, pensamos en hacer campañas publicitarias en todos los países para promocionar el consumo porque el consumo era muy bajo. Puedo decirles que en aquel entonces nosotros en España nos comíamos per cápita unos 300 gramos, que era nada frente a Francia, que se comían 2 kilos, en Israel, poca población que tienen, se comían 7 kilos per cápita y en fin, ya no hablemos de los países sudamericanos, que en México se comen 30 kilos. Aquí era un desastre, el aguacate prácticamente no se consumía. Entre otras razones porque el aguacate, el fruto, tiene una faceta y una peculiaridad muy puntual y es que el que lo consume por primera vez, no le gusta y ya no quiere probarlo de nuevo. ¿Y por qué no le gusta? Porque el aguacate no es ni una fruta ni una verdura, el aguacate es simplemente una comida. Yo digo en diversos, ya llevo 8 libros escritos alrededor de los frutos tropicales, yo digo que el aguacate, el aguacate que tiene un sabor almendrado, tiene un sabor diferente, es una comida que además tiene tantas aplicaciones, como nos dice aquí en este libro el señor Baena, que bueno, es que puede ser un aperitivo, puede ser un helado, puede ser una comida, una sopa, en fin, tiene todas las aplicaciones que nos quieran dar. Hoy el aguacate tiene un consumo de tal naturaleza y han pasado desde el año 2003, han pasado 12 años, 13 años, pues resulta que nos ha desbordado a la agricultura y el consumo tiene tal demanda en el mundo entero, incluido en España, también hemos pasado ya a consumir un kilo per cápita, tiene tal demanda que los precios están siendo fantásticos para el agricultor pero horribles para el consumidor porque este año se ha estado vendiendo la variedad Haas a partir del mes de diciembre en el campo a precios que han estado oscilando de 2,50 a 3 euros el kilo. Esto es un precio impresionante, que al público le estaba llegando a 5 euros a 6 euros en cualquiera de los mercados. Esto es bueno para el agricultor pero día a día pues creo que el precio es una barbaridad y el consumidor pues le está afectando en su bolsillo y más en la etapa que estamos viviendo de precariedad en España, en general en Europa. Entonces el aguacate sigue valiendo dinero y tengo que decir para que los agricultores estén aquí, que yo esta mañana he tenido una mini reunión telefónica con un periódico de Madrid y he podido observar y decir y con gran satisfacción que la campaña próxima, que va a haber una importante producción aquí en esta costa, que se va a duplicar, volvimos el pasado año, que fue por aquello de la enterrancia, un año mucho al año siguiente menos, que va a tener unos precios parecidos a los que el año pasado. Pues Antonio aplaude, ¿no? Porque es fantástico, ¿no? Pensad que la próxima campaña, el doble o el triple de producción va a voler más o menos los mismos precios. Y poco más puedo decir, si tuviera tiempo les contenería muchas historias, muchas cosas interesantes, pero para ello hay un aula en Golviza donde yo daré una charla a los agricultores y a los aficionados y a los consumidores que quieran asistir, pues una o dos veces al mes. Así que él ya lo publicitará y allí estaré contándoles a ustedes todo lo que quieran escuchar. Si me dejan hablar, no pararé. Gracias. ¡Aplausos! que hay que empezar a explicarles los temas de tu tele Nosotros ya también, en Maragosa hemos abierto las páginas a los niños para que participen en estas páginas todos los meses es muy importante contar con los pequeños Julián Tequerra no, no, no no, no, no ¿Es que se ha estado en este momento? ¿Es que es un maestro? ¿Es que es un maestro? ¿Es una verdad? ¿Es que es un maestro? Aplausos ¿Es que es un maestro? ¡Para esta! ¡Para esta! Bueno yo, por lo que se ha aprovechado de que está aquí el amigo Julián que ya hemos cambiado para hablar un poco de lo que es el proyecto cultural de ámbito nacional de Granada Costa y por donde se ha publicado el libro de 101 sabores de la aguacate. Esto es una colección de libros que está haciendo nuestra editorial que en todos los sitios se va a llamar, en todas las portadas, un tema, 101 sabores de la costa tropicana, o 101 sabores de la paella, o 101 sabores del mango, está enmarcado dentro de la colección 101. Desde hace bastante tiempo, Befe está asociado a Granada Costa y Granada Costa durante los años 2004, 2005, 2006, además aquí tengo dos periodistas, Carlos de Ábala, han conocido a Granada Costa perfectamente. Pues en la última página siempre estábamos publicando recetas de arroja. De hecho, junto al portón, ya lo hicimos en la ocasión también una colección de recetas, que siento ya algo de recetas, que en las cajas de los aguacatas las iba a ir metiendo para llevar a la colección. Y ahí es donde parte que Befe ya empieza a evolucionarse también con el aguacate y empieza a ofrecernos recetas para dentro del periódico. Y durante bastante tiempo se viene publicando una receta de empezón baena dentro de Granada Costa con la elaboración dentro del habanito del aguacate, la cantidad. Porque como bien ha dicho Julián, es un producto y preparamos todos que diga con cualquier se puede meter en salada, sopa, y de cualquier. Y ahí es donde nos ha nacido la idea de este libro, que yo creo que es un libro, y gracias por lo que nos has dicho como gran experto del tema Julián, es un libro un poco, yo no voy a decir ni me cómica, pero diferente. Es un libro donde queremos, hemos querido combinar un poco lo que es el reportaje del propio restaurante, que es el dueño del libro, con un poco también de la herradura, y hablar un poco de todas las recetas más atractivas que aquí en el otro restaurante y en el otro restaurante, en la ciudad de la costa, se empezaron a hablar de mí. De todo, es sabido que a partir de los años 70 y algo, prácticamente cuando usted se va a ir en esa barra, y también un pequeño hermano, que estaban haciendo, es cuando ya empieza el aguacate aquí a ofrecerse en los restaurantes, sobre todo en la playa de Orilla, allí, al lado de la casa del Paco, del argentino, que ofrecía la sopa de aguacate, y bueno, y a partir de ahí, pues, todos los restauradores de aquí de la zona se han preocupado por ir ofreciendo el aguacate. Hace unos años, estamos aquí en unas exposiciones de pintura que teníamos aquí en el centro civil, porque teníamos la espalda, y recuerdo que entraba un día y estaba Pepe ofreciéndole a unos clientes pues cómo había que degustar el aguacate, explicándole el aguacate, y un aguacate lo parte y se lo ofreció. Eso también tiene bastante que ver con que la gente haya ido probando el aguacate, y de boca a boca, pues, ese consumo que va subiendo poquito a poco, como tú bien has dicho, se lo debemos en parte a estos señores que lo han ido promocionando, y yo hablo de lo que es la costa industrial, tú estás hablando de España y de Alemania, Francia, pero supongo yo que en la mayoría de los sitios, los propios restauradores son los que han tenido bastante que ver para que este producto se lleve. Hoy, en los que restaurante de la costa tropical, es raro que no haya un plato o dos platos en la casa que no lleve el aguacate, y eso, pues, yo creo que es digno de felicitar, y sobre todo, y ya, como la defensa, les haré un libro solamente para que sus clientes puedan traer un rico de cientos y chavales. Yo creo que con esto, con el doctor, es suficiente mi palabra, y, pues, bien. ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! Un señor que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí es un gran honor hoy encontrarme aquí en La Madura, donde tengo grandes amigos y ya que habéis mencionado, perdón, aquí tuve una prueba de fuego, de política, sobre el principio y la autoridad. Quiero que todos lo recordáis. Porque en aquel entonces... Y ordenan que hay que limpiarlas. Y los llama a todos, o donde traen sus documentos, que el cabello público no sirve para nada. Y la escolarización de este señor, que no tenía un papel. Entonces me ordenan que las tire todas y ellas las deje para al final. Y entonces aquí llegan... Donde aquí sale un pantaguacate, nunca mejor ni yo. Y un gobernador... Antes caen y los demás vienen por su peso. Así fue. Así fue. Aquí estirábamos, aquí el mismo día. Todos los que tenían aquí casetas, vinieron con su llave y me la entregaron. Incluso se quedaron tres o cuatro, no sé, para correr. Y los tres que vivían allí. Hasta que los registramos en el club de televisión, en una escuela, viviendo, no sé qué, a lo preferido. Eso dije yo. En cuanto al pantaguacate, yo recuerdo... En mi juventud no había aguacate. Ayudaba el padre. Cuando llegué, en el año 53 del servicio militar, me nombran secretario de la Armada Legente. En el año 55 me hacen corresponsal de patria. Y yo tomo la semana, hacía una artigurilla, ¿no? Con la precisión y especialidad que lo hace nuestro amigo Juan Manuel Leado. Y al final le ponían a coletilla. Si algo no volví, me la corregí. Y siempre salían hablando de aquí porque eran impatrianos, Juan Manuel. Y me lo publicaban con la mala suerte. Y cuando me vi, me bajé a Muñeca. Las mujeres que ayudaron a mi mujer. Al cambio, vieron una caja con recorte de periódico y a rincón. Y ya tenía esa historia. Era simpática. Bien, me la hago a cárter. Yo me hice amigo de Julián. Cuando surgió el señor secretario de la Armada Legente de la Muñeca. Cuando el alemán de Don Roque y Don Luisa de la Sola, en el rancho de California. Y como era secretario de la Armada y nos daban productos insecticidas para todos los tratamientos de verde. Me hice muy, muy buen amigo de él. Y entonces los 100 primeros aguacates que se plantaron en el Valle del Río Güellín los puse yo en una pica viajante. Como así sucedió, por los mangos. Los primeros mangos que se han conquilado, el Aperíso, la Ibérica. No sé si por ahí había alguno. Era mi compadre el catalán con el amigo Joaquín. Los amigos tenían ahí. Cuando tenían la exótica, me regaló tres árboles. Padre, que esto es el marco. Yo me fui a una esticopedia, diccionario y vi lo que era. Pero sí, la gestión que ahora, que ahora, no sabe de eso. Y entonces los plantee. Recuerdo, además necesitan el ejemplo. Que cuando constituimos la extensión agraria en la Muñeca. Perdonad que yo no me meta en especialidad del aguacate. Porque no son mis conocimientos. Son un labo animal. Entonces allí se dijo con el doctor Chinón Malos de Costa Rica. Un catedrático. Vino a decir que por las condiciones climáticas y demás. Sería imposible. Sería imposible que el aguacate se diera en la Península América. Yo al terminar lo felicité por su magnífica conferencia. Y digo, pues no sé de acuerdo con usted. Lo tengo que traerlo de ayer una finca mía. Hay gente que me están dando unos frutos. Y ahora me confiere. Lo inmediato imposible. Conciendieron todos invitados. Y prácticamente el día siguiente fue. Entonces los aguacate hemos seguido aquí. Y yo me suena pues. Con la tecnología y en tanto en la caja de traigo. A todos los labradores. Y al que no tenía miedo. Yo no estaba de su prensa. Más que en la natura. Mi desaparecido y gran amigo Mirro Ambarra. Pues ya sabéis. A todos los labradores. Todo lo que necesitaba transformar una finca. Pues le cocería su prensa. Y así hemos ido estirando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues con esa idea del aguacate. Yo tenía que preparar mis copias que tengo de periódico. Para que vean cuando arranca todo esto. Y se vuelva a publicar. Qué interesante. Porque ahora todo el mundo sabe de todo esto. Pero no saben cómo arrancó. ¿Entiendes? Entonces. Así hemos llegado. Luchando. Ahora tenemos el problema del agua. ¿No? El agua. Yo la otra noche. Estuve que decirle a unos señores. Que atacaban bien claramente. ¿Por qué no se hacían? Porque los pantanos de río. No me acuerdo al feo. Están declarados de interés generales sociales. Es obligación del Estado. Lo que pasa es que aquí los dineros. Al pasar las cuencas. La autonomía. Los dineros se dieron en San Perrío. Pero bueno. Es verdad. Que vamos a ver cómo terminamos con la agua. Porque están puestas todas esas montañas. Y si no nos tienen la agua de los pantanos. Y la climatología no tiene lluvia. Esto se va perdiendo. No sé, tan poquito. Podrías seguir hablando. Que no hablas. No te los perdonamos. Que no hablas. Verdad. 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 Gracias.